Y ya mi leo ¡Azúcar! ¡Deja eso! Con esta rutina que poco me invita más Quiero esta música que me despierta De esta inercia que me expresa la cabeza ¡Azúcar! Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza ¡Azúcar! Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza ¡Azúcar! 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 Y ya mi leo ¡Que levante la mano a quien se quiera salvar! La rumba me está llamando Pongo, dile que ya voy ¡Dilo, Chacón! ¡Que levante la mano a quien se quiera salvar! ¡Sé así lo decía! ¡Azúcar! Lucrecia te lo confirma ¡Azúcar! Chacún que dice, oíde. Que levante la mano quien se quiera saber. Que levante la mano quien se quiera saber. Dale. Azúcar. Quimbala, 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 quimbala. Mi gente, ¿qué quiere? Mi gente no quiere que le pongan la cabeza. Mi gente, ¿qué quiere? Mi gente no quiere que le pongan la cabeza. Azúcar. Que levante la mano quien se quiera saber. ¿Por qué le pongan? Mi gente no quiere que le pongan la cabeza. Gracias.